muy buenas bienvenidos una vez más a los consejos del chichote yo soy JJ Llorente un besazo muy grande gracias por estar conmigo una vez más en el canal y bueno 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 lo que tenemos para hoy vamos a seguir hablando de tiktok pero esta vez una cosa que muchos me habéis pedido y sé que hace mucha falta cuando os ponen la cuenta en advertencia que asusta muchísimo porque no os han quitado la cuenta pero ya os han avisado de que os la pueden quitar yo os enseño a quitar esa esa notificación y sobre todo a escribir la tiktok de una manera muy segura y fiable vamos a empezar bueno antes de nada como siempre te digo suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo le damos me gusta comenta y comparte todo lo que quieras porque sabes que siempre te voy a contestar a todo te recuerdo que tenemos más vídeos en el canal con todo tipo de consejos de tiktok y ahora sí te dejo que sigamos viendo el vídeo bueno pues lo dicho muchas veces hay gente que tiene la cuenta en advertencia nosotros como seguidores de esas cuentas no lo vemos pero ellos en su propia cuenta si lo están viendo a mí afortunadamente no me ha pasado espero que no me pase nunca pero conozco muchos casos y veo muchos vídeos de gente protestando por ello algunas veces es totalmente injustificado no tenían por qué haberle puesto ese aviso y otras veces pues a lo mejor han vulnerado la norma de la comunidad que os aconsejo que os leáis en cualquier caso sea o no sea culpa nuestra ahora os voy a enseñar un vídeo de cómo pedirle a tiktok que por favor os quite esa notificación y sobre todo demostrar que no tiene ninguna culpa vamos a verlo muy buenas aquí estamos en mi perfil de tiktok como siempre hacemos para explicarlos cómo poder quitar esa advertencia en este caso yo no no lo tendría pero aparecería justo debajo de mi nombre de perfil no que tengo la cuenta en advertencia bueno espero que nunca me pase me voy a ir de tiktok me vengo aquí a mi escritorio y tengo que escribir en google tiktok feedback que como veis pues aquí lo tengo vale bien tiktok feedback comparte tu opinión tiktok pulsamos y aquí me sale este mensajito donde dice comparte tu opinión háblanos del problema del que deseas informarnos o comparte tu opinión sobre tu experiencia en tiktok la información que vas a con vayas a compartir con nosotros sólo se usará para responder a tu consulta vale pues aquí tenéis que poner la dirección de correo electrónico aquí tienes que poner vuestro nombre de usuario que es opcional pero yo lo pondría y aquí en tema bueno tenéis un montón de temas pero yo si no lo encuentro puedo poner bloqueo suspensión de mi cuenta que quizás sea lo más adecuado vale especifica más detalles de transmisión en directo cuenta bloqueada no relacionado con la edad cuenta bloqueada relacionado con la edad bueno yo pondría otro vale y aquí en podemos ayudarte aquí lo que os aconsejo que seáis muy claritos vale porque ya sabéis que de tiktok es una cuenta china y os va a traducir lo que pongáis entonces no os enrolléis como una persiana y decir exactamente el motivo de la consulta por ejemplo tengo la cuenta en advertencia y no he hecho nada malo por favor quiero que me lo quiten o revisar mi vídeo utilizar palabras muy concretas que sean fácil para traducir vale aquí en este botoncito de cargar podéis cargar un pantallazo con vuestro perfil de tiktok con el aviso de esa advertencia de bloqueo de cuenta vale y tienes que clicar confirmo a mi leal saber y entender que toda la información especificada anteriormente es precisa y verdadera y al enviar la solicitud acepto que tiktok procese mis datos de acuerdo con la política de privacidad de tiktok y le damos a enviar y ya está y con eso directamente pues tenemos la opción de que tiktok nos haga caso y nos quite la advertencia pero ojo como os he comentado esto no tiene por qué ser 100% efectivo es posible que en alguno de los casos no os quite la advertencia espero haberos ayudado con este consejito amigos y amigas bueno amigos y amigas como habéis visto es súper sencillo y os digo antes de que me escribáis en los comentarios no me ha servido esto no quiere decir que lo hagáis y automáticamente tiktok os lo quite no no entra en revisión y se van a poner a ver si realmente habéis vulnerado las normas de la comunidad y ese aviso pues no ha sido correcto así que esto no es mano de santo así que lo que os aconsejo es que lo hagáis y esperéis respuesta de tiktok a veces tarda y con esto ya hemos acabado muchísimas gracias de verdad un besazo muy grande recordad suscribiros activar la campanita le damos me gusta compartir ya sabéis que hay todo tipo de vídeos en los consejos de chichote ahora voy a empezar a dar también consejitos de maquillaje a ver si se me da bien y bueno solamente me queda deciros que no se olviden de ser felices que os espero en el próximo vídeo hasta luego